Fue solicitada una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana en carriles laterales de paso de la Reforma a la altura de la calle de Violeta y es que un elemento de seguridad ciudadana fue arrollado por este vehículo de color gris. Dentro de la ambulancia de la Cruz Roja están valorando al elemento policiaco con una lesión en la pierna. Se espera únicamente al agente ajustador de seguros de este vehículo para responder por lo tal. Mientras tanto, el conductor permanece en calidad de detenido. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.